...relaciones contigo, mira pues Carla, mira pues Carla, pero parate pues, parate vos también, mira pues, no se deje, usted no se deje, parate, te estoy diciendo, me has dado motivo de un principio, si o no, de un principio, pero en palabras, esa vez, ni creo que me ha dado, porque a veces me dicen que voy a tener relaciones contigo y no es así, pues si, como le dijo ahorita que estaba ahí, tal vez después tuve una chimadita y se para, pero eso si no va conmigo vos, así te dijo, así me dijo, así me dijo, así, 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 y en la cara se lo dijiste, eso si se lo dije, eso de que yo me ande molestando contigo y que me abrazaste esa vez, aquí no quiere decir de que aquí va a tener relaciones contigo, te has dicho, me estás dando motivos, me estás dando motivos porque allá donde estábamos, allá donde estábamos, mira Willy, te voy para andar diciéndole a los patos eso, si, si yo ese día, ese día cuando yo llegué, yo estaba sentado así, si o no, vos viste, vaya, ella me subió, vaya, si, pero por qué está diciendo eso, por qué, y le pegó un, lo hicimos, lo hicimos, que hicimos, que, me levantaste las dos patas, me levantaste las dos patas, no, no, no lo hemos tenido, pero mira, pues ese día, ese día va Brenda, yo le voy a decir a Carla, que si no lo quiere que se venga conmigo, aquí la espero yo, pero verdad Brenda, que ese día me subió las dos patas aquí, si, pero ya pasó, fue ese día, pero por qué estás diciendo eso, de que más a tener una chimadita, eso si no va conmigo, es que, verdad que ella me está provocando, porque ella me empezó a provocar ese día ya, y me subió la pierna, y me, y me, las dos así ves, es que si ella, él le está hablando, porque ella le está dando motivos, pero no quiere decir, 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 yo voy a llegar a él, Junior, aquí, que le están metérmelo, entonces, pero mire, yo por eso se lo dije a usted, usted le subió los pies, y él la juntó, si, eso, yo quise, yo quise, yo quise, le dije, no, andate más para allá, pero, pero es que, ahora es que está diciendo, es que aquel, es que aquel, es que, pobrecito, si le estás diciendo, más después de que ya tuvimos relaciones, porque no es así, no, porque yo no lo he dicho, no te molestó, mira Carla, si no querés que él hable, no desmotivo entonces, porque vos das motivo, y mira, pero usted le ve cuántas veces yo he llegado, y le he ido a abrir las patas, pero ni lo he abrazado, a lo que yo voy, porque él con tanta seguridad le dijiste así, tú vas a hacer una chimadita, le voy a dar, si, cuando terminamos allá, yo le empecé a decir lo que eso, de que la había juntado, y aquel dijo, una buena, dejarte respetada, pero, si, yo sé cómo, ya conociendo cómo es ya, de mañoso, y aquí se lo dijo enfrente de usted, es que, es que, es que, es que, es que te dice decir así, no quiere decir, es que ya voy a tener algo contigo, ni mierda, si, porque yo no vengo con la Brenda, y la Brenda me sube las patas aquí, oye, te di palabras, te di palabras, no me daba palabras, pero me estás provocando, me estás provocando, amarrate tu cosa entonces, como decía, yo voy a decir lo que dice una persona de mi hogar, si no quieren soltar, tampoco provoquen, eso es lo que dice una persona de ellos vivos, si no quieren, no anden provocando entonces, entonces, si no quieres dar, no provoquen, mamá, de te respetar. Oye, en cuántas ocasiones te ha provocado ella? Uno, dos, tres, uno, cuatro, como cuatro veces, ya, ¿Qué crees que te va a soltar o no? Pues, si ella quiere, si ella quiere, hasta ahorita, si ella quiere, pues sí, porque me estás provocando, porque me estás, me estás dando motivos, como decirte las cosas. Hasta dijo allá, ya me dio palabras, dijo, si, si dijo, por eso, por eso le venimos a preguntar a nosotros, o sea, quiere decir que ya se metieron, no, ni droga, no, entonces, por qué, por qué, por qué, hemos estado a punto, pero, ¿a punto qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Ese día ahí, ese día ahí, porque solo por los pantalones que teníamos, si no. ¿Para? Pues sí, Carla, ese día, Carla, te recordaste ese día, ¿verdad, Brenda? Solo por los pantalones que teníamos, si no, se hubiera pasado otra cosa, ¿sí o no? Y yo quise, te dije, te empujaste pa' acá, y te dije, no, andate más pa' allá, te dije. No sea mentirosa, porque tuvimos varios, varios segundos, así. Carla, vos tenés la culpa, vos tenés la culpa, no seas así. No tanto que le he dicho yo, yo le aconsejo a ella, pero no hace caso, Brenda. Yo te lo he dicho, pero decís, ella dice que uno se quiere hacer asante, no es porque uno se quiere hacer asante, no es porque uno se va a respetar. Si no querés que él piense mal, date a respetar entonces. Pues sí, porque si, yo lo hago, yo pasa, yo lo hago, eso, ni la otra, nunca me ha subido la pierna, nunca me ha... Yo como digo, y te he subido la pierna más, pues sí, lo que pasa es que, tal vez ella lo hace por quedar bien con las personas, o por quedar bien con las personas, pero yo le digo, si él me va a pelar la cara y si yo se la pela, nos pelamos. Pero que se quiera pasarle, no, 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 no. Entonces preguntale a ella, si en verdad le gustas a ella, le gustan los dos, pues. Solo una mirada lo dice. Y así va a ser. No, es que como la mira. Le hace, obviamente. y es que en el video anterior y mira y sabes que es lo que hace cuando desde que yo entré ella ha hecho eso yo me he dado cuenta Carla así me lo has hecho así me lo has hecho Carla es igual es igual porque ese día yo la agarré de atrás es otra forma no es porque yo sea celosa eso no va a no decir pero yo se lo iba a dar de respeto igual como hace con el manguero allá a nacer ay prima pero miren pues eso no es así ahí hay otra cosa prima que se la arrima dijo pero lo que lo que estamos haciendo con ella el manguero lo hace con usted pero mira pues ahí está la cuestión que si yo voy a estar con el manguero lo hizo conmigo lo único que quise al revés porque según ella dijo el carro dijo ella dijo que nomás llegara a la sede se le iba a poner una buena azucada y esa es mentira ella ya lo sabe bien porque hasta la tía Betty venía conmigo y yo no me recuerdo la mujer de manguero su mujer es su prima o algo así si es mi prima es mi primo mira pues Willy disculpe pero mira ahí está la cuestión es que yo conmigo ese día solo ese día pero ella como prima llega se le encarraba encima y ahorita ya le pidió mire si ni mierda ni droga no pues si pero mira pues crees que aquel no Carlita Carlita será decime Carla no Carlita crees que alguien se va a perder una oportunidad una oportunidad ni mierda una oportunidad le llega a uno en la vida mucha si porque vos lo has dicho pues que osea ella tiene esta buena si porque yo lo dije desde un principio desde que entramos pero porque vos le das motivo a Carla y no solo conmigo lo haces y esto con quien mas vos sabes con quien es ese día porque te lo están diciendo y Brenda dijo allá que a ella con solo abrazar a alguien mira pues si la Carla quisiera una respuesta que yo le diga así de que se me moja sabe porque le dije ahorita y este ahorita anda caliente a su buena chimadita le voy a dar si para porque dije eso pero usted ya le dio palabras si o no yo no le daba palabras y por que dice que si sabes porque le dije porque yo no le daba palabras a el a su buena chimadita le dije yo sabes porque porque mira pues lo hace conmigo no quiere no le voy a dar le voy a dar si decilo como lo dijiste lo hace con aquel con que Giovanni porque es mi primo y solo los abrazos lo hace con el amigo de su novio lo hace con su novio y no se con quien no tengo novio no entendes mira pues es que ese día ahí no fueron a arrojar algo ese día en la cantina ahí no fueron a vomitar algo y dijeron estaba con tal fulano y tal fulano es el novio y así nos llegaron a decir ella misma le dijo que el que estaba adentro del instituto ellas le fue a abrazar y fue con otro que se fue y fueron a comer juntos bueno tiene o no tiene novio suelte la sopa no tengo no tengo aclarar aclararla que te cuesta aclarar entonces 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 por eso todo lo que dicen coincide y si vos le estas diciendo que no tener después a ninguno de ellas mejor puede decir que si tengo para que dejen que no anden diciendo porque si no después te pueden decir la mujer del pueblo cierto mejor si tengo novio es para la cara es para la cara es para la cara es para la cara y no con todos le subí las patas carla y no a todos le subí las patas y no a todos porque salís huyendo y no es cierto lo que te estoy diciendo pero enfrentate no te voy a comer porque salgas comiendo entonces porque salís es que como maña tenia que andar cacheteando también si porque es un merecido tiempo mira puede carla eso si es cierto eso es cierto para que te enojas si te estamos diciendo la verdad eso si es cierto porque como dice no lo hiciste solo con él lo hiciste allá también pero él es mi novio no porque esa persona esa persona ya vas que te encheraza digo yo la persona que dijo ahí bueno lo voy a decir estaba con Héctor con Héctor a Héctor se fue a tocar y el novio es Mario algo así quien es Héctor asi quien es Héctor vos quien es Héctor no creo no sabes no Héctor no el otro nombre que mencionaste ¿cuál fue el otro nombre? Héctor yo me acuerdo o no me acuerdo pero algo así la Brenda la Brenda pero algo así dijeron si o no porque dijo Héctor ahí fue cuando dijo escucho ay sorpisado puta ¿sabes que te fue a tocar a dos? no yo no me fui a ser a dos yo te lo dije que no van a mencionar el nombre porque te van a hacer mienta te lo dije pero no se hay que mirar a él porque había voz Héctor no es nadie saber se lo inventó el nombre Héctor no Mario sí sí pero es un cuate ajá ese que me vio no porque dijeron que Mario era tu novio y a Héctor te había socao eso es lo que dijeron no estás muy equivocada Mario pero aquí mencionaron el nombre yo no le digo cierto él ya tiene novia el que le fue a abrazar y le fue a linda las patas ajá y la que le va a chingar o sea que usted le va a causar problemas a ese pobre con la novia supuestamente no porque ya no son nada ya terminaron así y que le dijo usted porque yo lo he visto usted le creó a él sí yo lo he creído yo lo he visto yo lo he visto juntos jajaja este igual que aquel pero vos sí pero ha más hecho vos porque vos estás aquí ni mierda y es que ella misma lo dijo que más adelante tal vez se puede enamorar de aquel también el dicho casi te lo dijo a vos porque lo estás diciendo porque así lo dijo allá vaya pero Willy mira quién era Mario que usted menciona este dijo mira allá está él usted lo dijo a comparación de este está más bonito Junior que el otro jajaja vaya ya ves te dejo oportunidad no o sea que a comparación del otro pues no igual yo se le dije tú este pues si a comparación del otro con su planta para tus ojos pero no para sus ojos está mejor este quiere decir que quiere decir que que el de la cara de Feito ay no tía no se dice no se dice Feito tía se dice Federico jajaja bueno ahí sí que saber si usted ya le dio palabra a él este sí yo se lo digo que no me puedo meter porque yo no sé cómo están ellos cómo se trata o cómo se agarran yo no sé igual porque nosotros podemos estar bien aquí así como ella hace con él que le encarama las patas en el momento que él la abrazó por detrás no nos dimos cuenta entonces en otro lado pueden hacer hasta más cosas y uno ni cuenta se da es cierto es cierto y Junior bien bravo es cierto y ahí lo toman a la foto ella piensa que ella piensa que tal vez hablan de mí y que yo no chimano como hombre ella piensa que no me gusta la mujer eso es un pájaro que dice la gente que no se descuide porque ni droga ya sé cómo son ni mierda